Bueno, entonces continuamos con la llanquía Ahora vamos a ver cómo hacer la multiplicación de matrices Pero para matrices que están representadas como un arreglo unidimensional Entonces la idea es muy similar a la anterior Solo que ahora en vez de tener una lista doble Vamos a tener como una sola lista normal Esto cambia, bueno primero la forma de acceder a los índices Que ahora sería i por n más k Y esto sería por b En la posición k por n más j Y esto es como para acá Desde 0 hasta n Bueno aquí Donde n es igual Bueno en este caso Quizás lo que tendría sentido es Recibir el n como un parámetro también Que sería algo necesario si esto no fuese en matrices cuadradas Pero en este caso simplemente podemos hacer que Sea la raíz cuadrada Del largo de a Y este era como uno de los casos en los que les comentaba Que es necesario tener esta función de la raíz cuadrada entera Porque es necesaria para poder calcular el n de esta matriz Y entonces así tendríamos la sublista con todas las k Tendríamos ahora el j nuevamente desde 0 hasta n Y aquí la diferencia con el anterior es que en vez de Que esta sea una lista Y después crear una lista de esas Aquí podemos usar como una coma Y el y que también vaya desde 0 hasta n Entonces esto es lo mismo que lo anterior Solo que en vez de crear una lista dentro de otra Va a ir creando como todos los elementos Dentro de la misma lista Y se me olvidó cerrar la primera Esto me parece un poco raro La diferencia entre el entero y el integer Es que el entero es el entero típico de CS++ O cualquier otro lenguaje Este entero Es un entero que no tiene un límite de memoria definido Entonces permite utilizar números de cualquier tamaño Y no está limitado a los 32 bits de memoria Y ahora Pero esta vez Son solo una lista las matrices Gracias por ver el entero Gracias por ver el entero Ay, porque es el La mármula antiga ¿Por qué tengo que restarlo acá al 1? ¿Por qué tengo que restarlo acá al 1? ¿Por qué tengo que restarlo acá al 1? Vale, ahora sí Nos da un resultado diferente Oh, voy a verlo aquí ¿Por qué tengo que restarlo acá al 1? ¿Por qué tengo que restarlo acá al 1? Gracias. 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 Tenemos esta multiplicación que nos debería dar C3377 y esto está dando 357. Gracias. 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 Voy a ver si es que los índices están bien. Gracias. Listas de pares. Bueno, debullar, esto es un poco más complicado de lo que no estamos acostumbrados. No se puede como llegar y poner print. Pero en general, cambiando un poco lo que retorno a la función, se puede conseguir algo similar. Entonces, aquí tenemos la multiplicación de la ecuación 0,0 con la 1,1. ¿Por qué este parte no me confundí? No me confundí. El primero sería este 1 con este 1. El segundo sería este con este. Y este debería haber sido el tercero. Gracias. 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 No. Gracias. Gracias. No. Gracias. Es posible que haya que poner primero el i y después el j. Gracias. 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 ¿Alguna duda con este ejercicio? Y no sé si podrían volver a poner en el chat el ejercicio que tenían duda en delante, que como se cerró la función ya no lo puedo ver. ¿Vale? Entonces esto es el f de x área, recibe una función y recibe x1 y x2 y calcula la integral numérica. ¿Vale? 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 Ese ejercicio es lo mismo que esta integral, solo que el de x, en vez de recibirlo como un parámetro, lo defines tú. O sea, tú decides cuál sería el valor de ese de x. Y que, por cierto, creo que esta función nunca la aprobamos. Entonces tenemos que integrar, por ejemplo, con un rango de 0.01. Tenemos la función identidad. Y entre 0 y 1, por ejemplo. Y esto debería dar aproximadamente 0.5. Nos da una aproximación 0.5, 0.5, más o menos. Y si, por ejemplo, aumentamos la precisión, esta aproximación cada vez va a ser mejor. Y bueno, también como les decía en delante, se puede jugar un poco aquí en la forma de generar estos rectángulos. que si están como si el valor en i es la parte de la derecha o la parte del izquierdo o al medio, también empieza a cambiar la aproximación. Entonces, salen el siguiente ejercicio. Este es determinar si una lista es creciente o decreciente. Aquí algo como a tener en cuenta, hay una diferencia entre estrictamente y decreciente. Por ejemplo, si tenemos una lista 1, 2, 3, 4, esta lista sería como estrictamente decreciente. Si tenemos una lista que fuese 1, 2, 2, 4, no sería estrictamente creciente, pero sí es creciente, porque tiende a crecer. Entonces, en este ejercicio, esto genera como un caso extraño, que es cuando uno tiene una lista de todos los elementos iguales. Entonces, es como ambas, creciente y decreciente. Entonces, la idea de este ejercicio, bueno, voy a llamar tendencia a la función. Entonces, tenemos la tendencia que recibe una lista y para hacerla lo más general posible, vamos a recibir una lista de cualquier cosa que tenga un orden. Entonces, recibimos una lista y vamos a retornar un string. Ese string va a ser posible, es creciente, es negreciente, ambas, ninguna. Entonces, tenemos la tendencia de una lista xs. Aquí vamos a usar words y ahora queremos ver como si es creciente xs. Entonces, vamos a retornar, es creciente. Y, entonces, ahora esta función es creciente. Bueno, también tiene que recibir algo que se pueda ordenar. Va a recibir una lista y va a retornar un boolean. Entonces, ahora es creciente. Lo vamos a hacer de forma recursiva. Es creciente de una lista vacía, es true. Es creciente de una lista que tiene un solo elemento igual, siempre es verdadero. Y es creciente de una lista que tiene dos elementos al inicio y después el resto de la lista. Tenemos que ver primero que x sea menor o igual a y. Y, además, que el resto de la lista sea creciente. Entonces, tenemos que ver que el elemento que actualmente está en la cabeza, o que sea el primer elemento de la lista, tiene que ser menor al elemento siguiente. Y, después, tenemos que seguir recursivamente, asegurándonos que el elemento siguiente sea menor al siguiente. Hasta que, eventualmente, vamos a llegar a un caso en que tenemos un solo elemento, o a la lista vacía. Y que esos dos casos serían verdaderos. Creo que, en realidad, el caso de la lista vacía no es necesario, pero igual es mejor ponerlo por si acaso. Entonces, por ahora, primero vamos a fijarnos que eso funcione. No sé si tenemos una lista que es creciente. No me dice creciente, sino no. Y, en el caso de que todos lo hablamos igual, también es creciente, así que lo trata correctamente. Ahora, podríamos crear otra función que se llamase decreciente. Y, lo único que cambiaría con respecto a esta función, sería que esto, en vez de ser un menor igual, sería un mayor igual. Entonces, en vez de crear otra función aparte, lo que vamos a hacer es modificar esta función para que reciba una función de comparación y después poder construir es creciente o es decreciente usando como esta misma función y, además, la función de comparación. Entonces, aquí tenemos que recibir, además, una función que reciba dos números y retorne un booleano para saber si el primero es mayor o menor que el segundo. Los casos bases siguen siendo lo mismo, solo que ahora, además, esto recibe una función. Y ahora, en vez de x menor o igual a y, tenemos que aplicarle f a x a y. Y, al llamar la función, lo vamos a llamar con el menor o igual. Bueno, sí, en el caso recursivo también. Tenemos que seguir pasándole la función. Entonces, ahora, si probamos como tendencia de 1, 2, 3, 4, sigue funcionando igual. Si no es creciente también, funciona exactamente de la misma forma. Entonces, ahora, por ejemplo, podríamos agregar el caso es, para ver si es creciente. Probablemente lo más correcto sería cambiarle el nombre a esta función. Ahora, le pasamos con mayor o igual. Y esto sería, es decreciente. También, ahora, podemos hacer el caso de... O sea, normalmente, quizás lo más eficiente sería guardar estos dos casos en una variable. Y después, si se cumplen los dos casos, podemos decir que samt. Aquí, para mostrar un poco más, que se le pueden pasar como todo tipo de funciones a esto. Como es creciente y decreciente. Y esto no es creciente ni decreciente. En el caso de decreciente sigue funcionando igual. Si tenemos 4, 3, 2, 1, es decreciente. Y si tenemos todo igual... Vale. Entonces, como esto es guardar siempre... Como entra a la primera que se cumple. En el caso de que sean como creciente y decreciente. Aquí se cumple que es creciente y entra a ese caso. Así que tenemos que cambiar el orden. Para que si es... Como el caso en que es ambas. Lo... Lo calcule primero. O entra a ese caso antes de ver si es creciente y decreciente. Y ahora sí nos dice correctamente ese resultado. Vale. Ahora el último ejercicio. Este podría parecer... Es como un poco más raro. Nos dice haga una función. Y en más. Que dada una lista de string. Entregue una lista de funciones. Que actúan como filtro. Eliminando todas las letras que coincidan con su string. Bien. Entonces aquí tenemos que más es igual a getMask con gato, perro, beja, conejo. Entonces, más ahora es una lista de funciones. Y después se puede... Tenemos que más en la posición cero es una función. Y esa función se puede aplicar al... Como al string megastermiplato. Y esa es una función que en este caso está... Como es la posición cero. Está asociada a la palabra gato. Y lo que hace es eliminar de este string. Todas las letras que estén en la palabra gato. Entonces elimina la g, la a, la t y la o. Y queda esto. Me, st, mi, p, l, t. Entonces vamos a definir esta función. Que recibe una lista de string. Está acabando todo el tiempo. Y retorna una lista de funciones de string a string. Estas son funciones que reciben con este string y devolverían esta otra string. Entonces ahora tenemos que ir más. Es igual a... Vamos a usar otra vez comprensión de listas. Pero en este caso, cada uno de los elementos de la lista va a ser una función lambda. Y esta va a ser una función que recibe un string. Y va a crear una máscara. Entonces vamos a tener una función que se llama genMask. Y esta máscara la va a crear... Que por cierto, esto recibe filtros. Entonces esta recibe un filtro y la string. Y filtro son los elementos que están en la lista de filtros. Y aquí vamos a definir genMask. De un string S y un filtro F. Que va a ser igual a filtrar. Vamos a filtrar la string S. Basada en una función. Donde permite... La función filter. Lo que hace es dejar los elementos que retornan true. Y aquí vamos a usar la función elem. Para ver si un carácter está como en el filtro. Y eso lo podemos ver con elem dc nf. Entonces elem retorna true. Cuando el carácter está en el filtro. Y falso cuando no está. Queremos filtrar los elementos como al revés. Los que están en el filtro. Eliminarlos. Así que vamos a usar la función not. Para invertir con el resultado de elem. Casi siempre me confundo. Ahora sí. Vale, entonces sí. Lo mismo que el not. En este caso el not. Se lo vamos a aplicar a un elemento. Y ese elemento es el resultado de elem dc nf. Entonces ahora podemos ver por ejemplo. Voy a copiar este not. Y aquí no sé si podemos escribir más. No, no se puede. Más en la posición cero. Creo que podemos verlo. No, tampoco. Por ejemplo podemos ver. Si vemos como info de más. Nos dice que es una lista. De funciones de string a string. Y si vemos. Más cero. En los paréntesis. No nos deja. Vale. Vale. Entonces. Bueno. Pero ahora lo podemos utilizar. Tenemos que. Más. En la posición cero. Es una función. Y podemos aplicarlo. En la posición cero. ... Con otro otro. a ver no vale no sé qué pasó aquí me muestran los parámetros no sé si está funcionando tenemos como esta función que toma un filtro y un string y lo que hace es eliminar de la string todos los caracteres que están en el filtro y después creamos una lista de funciones donde cada una de esas funciones es una de las funciones creadas con GetMask para los distintos filtros que se recibieron ¿Queda alguna duda? ¿Queda alguna duda? damos por terminada la